Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo les presenta La Juvenil Tigre Junior Estamos aquí en la Liga Juvenil de Progreso De Gregorio Hidalgo Cuando vienen a jugar aquí en el campo de la reforma Lunes Super Deportivo les presenta Juvenil Progreso Estamos aquí en el campo deportivo La reforma Conocido como los Tigres Para presenciar De la Liga Juvenil Un encuentro entre Tigres y Progreso Bueno estamos aquí con la Liga Juvenil Tigres y Progreso están enfrentándose Uno por cero con la Progreso Tiro libre Gol de Tigres Empató el partido Uno por uno Campo de la reforma Torneo Juvenil Aquí en nuestro Valle de la Vezquital No Gracias por ver el video. ¡Se deja caer! ¡Qué es eso, profe! ¡Se deja caer! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, man! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Amedo Olivares. ¿Posición? De enganche. ¿Nombre de tu equipo? Tigres Junior. ¿Tigres Junior participando aquí en esta Liga Juvenil? Sí, de la Liga de Progreso. La Liga de Progreso de la Liga Juvenil. Bueno, mucha suerte. Gracias. Lunes Super Deportivo. Bueno, nos vamos por el segundo tiempo. Interesante partido aquí en Sabatino, donde nuestros jóvenes pueden practicar este deporte de fútbol llanero aquí en el campo de la Reforma. partidos clasificatorios para la Liguilla que próximamente se efectuará aquí en esta Liga Juvenil. Tocala, 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 Tocala. Eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 Bueno termina el partido